¡Ja, ja, 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 no! ¡Wow! ¡Come on! ¡No, man! Pero estos dos que viven contigo. ¡Wow! En 1993, yo, al igual que muchísimos de mis colegas, no solamente en México, no solamente en Estados Unidos, sino en buena parte del mundo, dábamos en nuestros programas de noticias a conocer la siguiente historia. Una joven, muy joven, jovencita ecuatoriana de solamente veintitantos años había castrado a su marido. Y se le conoció como La Historia de Lorena Bobbitt. Y yo tengo hoy el gusto de saludarte, Lorena Gallo, que ese es en realidad tu apellido. Muchos te conocimos como Lorena Bobbitt. Y tengo el gusto de saludarte tantísimos años después, veintisiete años después, Lorena, que se va a dar a conocer tu historia a través de un largometraje que va a ser transmitido por Lifetime. Y que además, pues ningún día más propicio, Lorena, estarás de acuerdo conmigo que el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Gracias, Lorena Gallo. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adela, por invitarme a tu programa. Es algo increíble porque es algo muy importante. Como tú dijiste, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es mañana y justamente se va a estrenar mi película, ¿verdad? En Lifetime. Yo quiero invitar a mucha gente, a toda la gente en México y en Latinoamérica y toda la gente de habla hispana que vean esta película porque es muy importante. Se trata de una historia de violencia doméstica y abuso sexual en la que yo viví en carne propia, viviendo ese calvario, ese infierno, ¿verdad? Y yo relato, yo soy la narradora yo soy la productora ejecutiva de esta película con la cual estoy muy contenta de trabajar con Lifetime porque ellos me ayudaron y me dijeron que esta es mi historia y nada, nunca se ha cambiado nada. Es la historia que yo he contado de décadas desde que pasó mi caso, de 1993, ¿verdad? Que además, digo, Lifetime es un canal, una plataforma enfocada a la mujer pero que además es muy incluyente y que siempre, siempre ha tratado este tipo de temas. Y yo te preguntaría, Lorena, ¿por qué 27 años después? Porque también sé que pues alguien se te tuvo que acercar para hacer tu historia. Fue una historia muy sonada en muchos sentidos, ¿no? Para bien y para mal, supongo, de ti, de tu persona, de tu familia, etcétera. ¿Por qué hasta ahora? Bueno, yo siempre he contado mi historia, ¿verdad? Es la historia de abuso cuando yo salí después de ser enjuiciada, pues yo estuve trabajando en muchos refugios. Entonces, mientras más contaba mi historia, más me fortalecía, ¿verdad? Entonces, y también porque muchas mujeres se conectaban conmigo por mi historia, porque han pasado la misma historia de violencia doméstica, incluso hasta violaciones maritales, etcétera. Entonces, era algo que yo siempre estaba contando. Si tienes razón, mucha gente estuvo tratando de hacer otras historias y siempre me estaban preguntando ¿haz esta película o este algo, verdad? Siempre un libro, lo que sea, pero siempre han tratado de enfocarse en el acto, más bien, en vez de la esencia de esta historia, que es la historia de violencia doméstica y abuso sexual. Entonces, yo nunca hice esto. Y como tú dijiste anteriormente, Adela, es algo que Lifetime, el enfoque de ellos es algo que es natural porque ellos más bien hacen historias de mujeres, de vida real. Entonces, eso también me ayudó muchísimo confiar en Lifetime para que mi historia se dé a conocer de mi misma voz y de la historia que yo siempre he dicho, que nunca ha cambiado. Decíamos, de esto ha pasado 27 años, una servidora tiene más de 30, ¿no?, en este oficio. Yo recuerdo cuando di a conocer tu historia en el noticiero, Lorena, y fue un escándalo internacional en muchos sentidos. Y yo creo que en ese sentido tú tienes razón porque se enfocaba, y todos quizá caímos en esa trampa en ese momento, de enfocar toda la historia al acto mismo, que fue la castración de tu marido, y no el origen. Esto fue la consecuencia de años y años de abuso físico, emocional, psicológico, sexual incluso, Lorena. Y yo creo que esto le hace mucha justicia a tu historia en lo personal, pero a lo que muchísimas mujeres atraviesan y por lo que siguen atravesando, porque a pesar de que es mucho lo que se ha hecho, hay una deuda enorme pendiente con el abuso a la mujer y la violencia a la mujer, Lorena. Sí, y tampoco hay que olvidar el abuso coercitivo, ¿verdad? Porque eso es abuso también. No solamente lo físico, lo emocional, abuso sexual, pero también simplemente el aislamiento, ¿verdad? Que este abusador o el agresor tiene en contra de las víctimas, ¿verdad? El aislamiento de los familiares, el aislamiento de amigos. Uno se siente demasiado sola y atrapada en ese ciclo vicioso, en ese ciclo tóxico que se llama violencia doméstica. Por eso es que muchas mujeres no encuentran esa salida, no saben cómo salir porque se encuentran mentalmente atrapadas. O también hay muchas, en muchos casos, dependiente económicamente o dependiente ya sea religión. Cada caso de violencia doméstica, Adela, es único. Es único, es único. Entonces, cada quien tiene sus problemas, ¿verdad? Puede ser religioso, como dice, puede ser cultural, puede ser con miedo, la vergüenza, la pena, el estigma que uno se tiene como mujer, que le estén señalando en contra de la sociedad, que tú estás abusada. violencia doméstica no es algo fácil de hablar, ¿verdad? Es muy sensitivo, es un caso muy sensitivo y es una crisis mundial. Estamos viviendo una pandemia social en medio de una pandemia viral, que es el coronavirus. Pero, sin embargo, hemos tratado de salir adelante las mujeres por generaciones y generaciones. Esto no es nuevo, Adela. Esto se trata desde hace miles de años, por ejemplo, del caso de las abuelitas, que nunca, siempre se quedaban calladas. La sumisión. Exacto, el machismo, no vivimos en una sociedad matriarcal, vivimos en una sociedad patriarcal. Entonces, estamos sumisas, las mujeres siempre, como nos ven como el sexo, ¿verdad? No, no fuerte, ¿verdad? Entonces, la igualdad de género no la hay. Y yo pienso que si hay igualdad de género, no hubiésemos pasado por estas cosas, por esas circunstancias, por estas crisis de violencia doméstica. Pero es algo que, como tú dices, venimos arrastrando y es milenario, ¿no? Ahora, yo te tengo que confesar, vi la película, vi el largometraje en el que tú apareces, ¿no? La joven que te interpreta lo hace maravillosamente bien, estarás de acuerdo conmigo. Y la vi, la película, con mi hija. Y mi hija tiene 22 años, ¿no? Y claro, ella se aproxima a la historia de una manera distinta, afortunadamente. Y me decía, pero ¿cómo? Se tardó en hacerlo, ¿no? Y eso, bueno, nos da tranquilidad de que las nuevas generaciones, al menos, ya lo estén viendo desde otra perspectiva. Y yo le explicaba, y le decía, entiende, ¿no? Pues es la educación religiosa, machista, latina, una joven ecuatoriana, etcétera, que viene a vivir a otro país, Estados Unidos, se enamora de un hombre, y que no le veías estos visos y estas señales, ¿no? Afortunadamente, las cosas han ido cambiando un poco para las nuevas generaciones, pero no lo suficiente, Lorena, porque si consideramos que en México 11, casi 11 mujeres mueren al día, pues es una cosa que prende todas las señales de alarma, ¿no? Sí, sí, yo estaba viendo unas estatísticas, por cierto, en México, ¿verdad? De delitos de femicidio, estaba estatal en México desde enero hasta septiembre del 2020. Por ejemplo, en el Estado de México, pasan sobre 106, ese es porcentaje estatístico, en Veracruz, en Ciudad de México, estamos entre 67 y 55 por ciento. Después el mínimo es aguas calientes, que es un por ciento. Pero es algo grave, no solamente en México, en toda Sudamérica, por decir, en todas las Américas, ¿verdad? Centroamérica, Latinoamérica, todo, en todo el mundo. Entonces, es algo grave, siguen subiendo, especialmente ahora con eso de COVID-19 y el coronavirus, que, bueno, las llamadas a centros de ayuda para la mujer están escalando bastante, muchísimo. Y una de las cosas que yo quiero decir es que si se encuentran atrapadas las mujeres, especialmente ahora, ¿verdad? Con esta situación pandémica, siempre, no se sientan aisladas, porque siempre, siempre va a haber una persona que las va a ayudar. Y yo creo que uniéndose en comunidad, ¿verdad? Los lazos comunitarios, hay que cerrar este ciclo vicioso, ¿verdad? Para que entonces las mujeres se sientan apoyadas, porque es un deber, un deber de nosotros, las personas que estamos alrededor de estas víctimas, ayudarlas también para que no se sientan solas, Adela. Y eso es lo importante y lo más básico que uno puede hacer, es entender, ser empatético, tener empatía, no hay que juzgar, no hay que juzgar a nadie, porque uno nunca sabe la situación. Claro, hay que tener también, tener apoyo mucho, muchísimo, y hay que tener en cuenta que es algo sensitivo, y puede hasta ser peligroso. Entonces uno tiene que hacer lo necesario para ayudar. Puede llegar al homicidio, ¿no? Exacto. Tiene consecuencias fatales. Claro, es un asunto de vida o muerte, ya sea que sea la mujer víctima, la que acaba por matar al hombre, o el feminicida, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo también. Ahora, no es el caso tuyo de hace 27 años, tú no recibiste este tipo de apoyo, no dabas con esta red de apoyo, vamos, no tenías apoyo ni siquiera de tu madre, porque, pues claro, su concepto y su cultura le decía que tú tenías que obedecer al marido, y que algo habías hecho mal para que él estuviera tan agradecido, tan agresivo, ¿no? Sí, especialmente, tú ves eso en la película, porque eso es lo que quiero también enfatizar, que las generaciones, o sea, ella es de diferente generación, obviamente, estamos nosotros de generación, yo tengo una hija que es de totalmente una generación nueva, ¿verdad? La generación Z, que le llaman, o Z. Z. Entonces, claro, entonces, esa generación y los milenios también hice esta película para educar, ayudar a educar, a tener, este, un, una, una educación, una ayuda para, no solamente las personas que son víctimas, salgan y digan, hay esperanzas, porque puede, no, no tiene que acabar en esta crisis, ¿verdad? o no tiene que acabar en algo fatal, sino que se tiene que salir de este abuso, y eso es lo que yo quiero, Adela, porque todo lo que yo pasé, no quiero que otra persona, otra mujer pase lo que yo pasé, ¿verdad? que es algo criminal, el abuso, abuso sexual, abuso de toda clase, es algo criminal, no tienen por qué pasar, entonces, quiero darles esperanza, para que cuando vean esta película, digan, wow, yo estoy pasando por eso, entonces, tengo algo, una lucecita de esperanza, tengo que salir, tengo apoyo, tengo las herramientas, tengo los, los recursos, que me pueden ayudar en esta sociedad, las redes sociales, ayudan muchísimo, y por eso es muy importante, para que vean esta película, y yo les invito a que vean esta película, porque se trata de una sobrevivencia, ¿verdad? y yo viví en carne propia, ese calvario, ese infierno, y estamos pasando, estamos pasando por esto también, hay muchas mujeres que están pasando también, por este abuso, entonces, quiero también, no solamente a las víctimas, pero a las personas que no, no, no saben de violencia doméstica, a la generación, a las nuevas generaciones, que no me conocen, ¿verdad? que digan, wow, hay muchas jovencitas, son ingenuas, y no es malo decir eso, ingenuidad, no, no es malo, claro que no, es malo, pero, pero de verdad que necesitan abrir los ojos, y también hay que empezar esas charlas, con nuestros hijos, y también, hijos y hijas también, porque a los dos, varones y mujeres, entonces, es muy importante. Yo también recomiendo mucho la película, porque me, me, me gustó el tratamiento de la película, insisto, es un largometraje, pero, está, está actuado, ¿no? Otra vez por una joven muy talentosa, no sé cómo te viste retratada ahí, pero lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Increíble, ella, Dani, Dani Montalvo, es increíble, porque fue muy profesional, ella también tuvo que pasar por esos, ¿verdad? Esos hechos de, de, de oscuros, en mi vida, entonces, muy profesional, la chica, y te digo, es una trivia, ella nació, en, en junio, de 1993, el mismo año, y el mismo mes, ¿qué pasó? En el que ocurre, claro. Increíble, entonces, ella tiene la misma edad, de todo esto, y, bueno, ella, entonces, es increíble, y también, al, al chico que representó, mi ex marido, ¿verdad? Entonces, Luke Humphrey, él, tratar de, de ser el villano de la película. Sí, lo hizo muy bien también. Es increíble, y toda la gente que compartió, todo esto, desde la iluminación, maquillaje, vestuario, todo, todo, yo aprendí muchísimo, porque eso fue algo que, de, educación para mí también, ¿verdad? Porque yo nunca había sido, una productora ejecutiva, en películas, o. Ahora, te decía que me gustó mucho el tratamiento, porque, no es sensacionalista, y, la verdad es que la noticia, fue muy sensacionalista, en su momento, este, Lorena Bobbitt, a ver, no usábamos el término, memes, pero estarás de acuerdo conmigo, en el que había de todo, ¿no? Había de todo, había de todo. Aquellas para las que, había sido una heroína, ¿no? Porque te habías atrevido a hacer algo, que nadie se hubiera atrevido a hacer, o que nadie se había atrevido a hacer, pero también, la, la otra, ¿no? Que fue, pues, este, motivo de chistes, de burlas, de, etcétera, etcétera, ¿no? Castrar a tu marido, ¿por qué? Porque había sido abusada sexual, física, emocional, psicológicamente, de todo tipo, y es, y por eso yo te digo, me gustó mucho el tratamiento, porque no obvias el, 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 el episodio, porque el episodio evidentemente ocurrió, y así es como el mundo te conocimos, como Lorena Bobbitt, aquella que castró al marido, aquella jovencita que castró al marido, pero te vas a los orígenes, ¿no? Te vas a la raíz de todo el problema. Exacto, Exacto, eso fue un circo, prácticamente, ¿verdad? Sí, sí, no podía salir de, cuando estaba siendo juzgada, desde la corte del edificio, porque en realidad era, habían canciones, había gente que vendía, tú sabes, camisetas, y decían, era una burla, prácticamente mi nombre, era, no, no hacía falta que, no, que los, las personas que hacían los chistes, o los comediantes, no hacía falta que elaboraran, porque al decir mi nombre, ya era un chiste, ya la gente empezaba a reírse, ¿verdad? Entonces, eso, me causó mucho dolor, mucha pena, mucho sufrimiento, porque, no era, él habló primero, cuando él salió, y ser juzgado, entonces, yo prácticamente dije, wow, aquí la gente ya prácticamente tiene su opinión, ya, ya me crucificaron a mí, ya te habían juzgado, ya me habían juzgado, condenado, y todo, no solamente los medios comunicativos, pero toda la sociedad, por lo que escuchaban, por los medios comunicativos, se formaban, ya tenían su opinión formada, entonces, todo eso, ¿verdad? fue lo emocional, yo no podía salir, porque automáticamente, me reconocían, y entonces, era un chiste, ¿verdad? Por la calle, o por el supermercado, o sea, todo eso, mi vida, no era una vida privada, entonces, tuve que, yo soy una persona, de mucha fe, ¿verdad? Una mujer de fe, y rezaba muchísimo, obviamente, oraba muchísimo, me rodeé, empecé a rodear, con mucha gente positiva, amigos, familiares, mis padres vinieron, de Venezuela, obviamente, eso fue una ayuda, también, emocional, psicológica, ayuda psicológica, también tuve, entonces, poco a poco, supe, otra vez, reconstruir mi vida, ¿verdad? ¿Cómo superaste todo eso? ¿Cómo lo superaste? Porque esa es una parte, yo creo que debe haber, la saga, ¿no? Sí, de esta película, la continuación, ¿por qué? ¿Cómo superaste todo eso? A ver, de por sí, todo fue muy traumático, lo que viviste, lo que hiciste, y lo de después. Exacto, entonces, todo eso, o sea, fue trauma, después de trauma, después de trauma, después de, o sea, eso, nunca, como que, tú dijiste, le diste en el clavito, una saga, entonces, ¿cómo un ser humano, una mujer, puede, puede, llevar todo ese, ese peso en los hombros, ¿verdad? Y salir adelante, y salir prácticamente con más fuerza, para seguir contando esa historia, ¿verdad? Entonces, yo creo que mentalmente, se trata de, resiliencia, ¿verdad? Es una capacidad de, de recuperación, de recuperación mental, no solamente mental, pero física, y porque, es algo increíble, entonces, yo creo que, todo el mundo tiene esa, esa resiliencia, pero no saben, cómo, cómo salir adelante, entonces, uno, uno se encuentra, como que, atrapado, pero, pero yo, logré salir adelante, por medio de, de apoyo mutuo, de mucha gente, ¿verdad? Positiva. Y profesional, ¿no? Y profesional. Apoyo profesional, por supuesto. Eso es muy importante, es muy importante tener apoyo, salud mental, ¿verdad? Porque, primero, yo tenía que cuidar de Lorena, ¿verdad? Después de todo esto, para entonces, poder ayudarme, no solamente a mí misma, pero a otras personas, y entonces, así logré, pues, superarme. ¿Cómo, cómo, recuerdas esa noche, 27 años después? Digo, yo sé que lo, lo platicas en la película, y ahí, se escenifica en la película, ¿no? Este, de pronto, hay un momento en el que tú entras a la cocina, después de haber sido víctima, una víctima, de, de violencia sexual brutal, entras a la cocina, sacas un cuchillo, y desde ese momento, ya no sabes qué pasó, pero eres tú misma la que confiesa lo que hiciste, ¿no? Tienen que ver la historia, por eso mismo, porque no te, no, no puedo decirte, que, no la queremos echar a perder, pero, no hay que, no, y, sí, exacto, entonces, mi mente prácticamente no estaba cuerda, no estaba con los cinco sentidos, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, cuando me estaban juzgando, doctores y psicólogos dijeron que yo sufrí un, un shock, ¿verdad? mental en esos momentos, y por eso fue que, se creó el insanity, de insanidad, o sea, por eso se llama insanidad, porque uno nunca sabe qué es lo que pasó, qué, por qué pasó, ¿verdad? Entonces, sí, todo eso está, como yo dije antes, está en la película, y por eso invito a mucha gente a verla. A que la vean. Oye, has vuelto a ver, en todos estos años, volviste a ver a tu, a tu ex marido, ¿verdad? No recientemente. No, pero después del, después del episodio, lo viste, y de hecho compartieron algún programa de televisión juntos. ¿No? Sí, sí compartimos un programa de televisión juntos, porque eso más bien, era para cerrar, para mí, era muy importante, cerrar ese capítulo, ¿verdad? Cerrar ese, esa historia, de que, prácticamente ya pasó, y entonces yo necesitaba cerrar ese capítulo, de ahí, y ahí quedó. ¿Cómo fue volverlo a ver, para los dos? ¿Cómo fue volverse a ver? De verdad que, fue ya casi años, entonces no, 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 no tiene mucha importancia, de verdad. Y no, no lo tienes muy, muy fresco, muy fresco en la memoria, pero, a ver, ¿qué edad tenías entonces? ¿24 años, Lorena? Cuando, cuando pasó mi caso, 23. 23, 23 años. Hay que recordar, que yo me casé, cuando tenía 19 años. 19 años, claro. Hay mucha estatística, de, de todo esto, ¿verdad? Porque hay que basarse en estatística, yo soy una persona, que, de números también, ¿verdad? Porque los números, nunca engañan, los números son números, está, la vulnerabilidad, de muchas personas, y se encuentran atrapadas, existe entre los 18, y los 24 años. y esas son la edad, de muchas jovencitas, que van a las universidades, que se enamoran, y entonces, no saben cómo reaccionar, por eso la educación, es muy importante, la educación empieza en casa, hay que hablar, de estas charlas, con nuestras hijitas, desde muy pequeñas, y nuestros hijos también. Porque la violencia, como decimos, la violencia, la mujer no respeta, ni condición social, ni grado de escolaridad, ni absolutamente nada. ¿no? Pasa. Puede pasar a cualquier persona, estamos hablando, de género también, estamos hablando de lesbianas, las trances, todas ellas sufren también, entonces, hay que tener empatía con ellas, y simpatía, porque, ¿verdad? Son seres humanos, y también hay mucho, mucha violencia doméstica, entre ellas también. ¿Cómo fue regresar a tu vida? Porque regresaste a hacer, ¿no? y a dedicarte a lo que tú hacías antes de eso, que era ser manicurista, y un poco tiempo después regresaste a lo mismo, pero ahora llevas buena parte de tu vida, dedicándote a este tema, y a estos temas, y ayudar a otras mujeres, como tú, y a mujeres vulnerables, como tú. Lorena. Sí, especialmente yo, o sea, me dediqué a hablar, en muchos albergues, ¿verdad? Refugios, de ayuda, de ayuda comunitaria, entonces, yo he creado una fundación, que se llama Lorena Gallo Foundation, y entonces, esa es dedicada, tengo como misión, a expandir educación, en contra de la violencia doméstica, y abuso sexual, también ayudo a educar, ¿verdad? A nivel escolástico, y a nivel comunitario, para que tengan, la comunidad tiene que ser informada, de la ayuda también, que existen los recursos, en nuestra comunidad, entonces, yo ayudo, ese es mi trabajo, ese es mi trabajo, por la fundación que tengo, y también, una de mis misiones, es abrir un refugio, de emergencia, para que entonces, las víctimas, tengan a donde salir, tengan a donde escapar, y a veces, ellas tienen niños, y entonces, yo quiero abrir ese refugio, ¿verdad? Albergue, para ellas, porque es, es muy necesario, es algo, de emergencia. ¿tú consideras, que fuiste, revictimizada, Lorena, fuiste, víctima, de, pues, la agresión, de tu marido, de tu entonces marido, y luego, fuiste víctima, de la justicia, ¿crees que se hizo justicia, en tu caso? Te lo pregunto, porque mi hija me decía, pero él estuvo en la cárcel, ¿no? Lo condenaron, porque cualquiera pensaría, después de esto, pero no pasó nada. No, los juicios de nosotros, ¿verdad? Nosotros fuimos enjuiciados, obviamente, por nuestras leyes, aquí en los Estados Unidos, y bueno, yo acepté, mi veredicto, porque, fue un veredicto justo, ¿verdad? Dos crímenes, se cometieron, el crimen de él, pero si ahora, él hubiese sido juzgado, ahora en estos días, en estos años, en este milenio, yo creo que, él hubiese sido, llevado a la cárcel, o sea, puesto en la cárcel, ¿verdad? Pero no, anteriormente, estábamos hablando de 30 años, ¿verdad? Estamos hablando que las leyes, se han cambiado, mucho hemos hecho, con eso el movimiento, Me Too también, por eso se llama, Me Too, yo también, yo también fui violada, yo también fui golpeada, yo también fui acosada, sexualmente, por eso se llama, sí, Me Too, yo también, entonces, hemos progresado muchísimo, desde entonces, desde hace casi 30 años, tres décadas, pero todavía, falta mucho que hacer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mucho que trabajar, por ejemplo, la extensión por violación, con sexual, vigente, que estaba vigente, en 1993, cuando sucedió un caso, en el estado de Virginia, en los Estados Unidos, matrimonio, la matrimonio, y eso es en Virginia, entonces, todos los estados, están siguiendo, los Estados Unidos, eso han cambiado, ¿verdad? Después de que, yo fui enjuiciada, aparecieron muchos, movimientos, ¿verdad? Entonces, con un movimiento en Argentina, ni una menos, por ejemplo, ¿verdad? Que se hizo en el año 2015, eso también fue en movimientos grandes, o sea, hay que patalear, hay que gritar, hay que unirse nuestras voces, para que seamos escuchadas, y que las leyes se cambien, para proteger más a las mujeres, y a niñas. Bueno, tienen que ver esta película, pero antes de finalizar, tengo un par de preguntas, me decías hace unos minutos, que tienes una hija, ¿no? Que pertenece a la generación Z, ¿te volviste a casar, Lorena? ¿Te fue difícil volverte a relacionar, emocional y románticamente, con un hombre? ¿Y cómo le has explicado a tu hija, por qué eres conocida como Lorena Bobbitt? Sí, bueno, fue difícil, ¿verdad? Empezar, como dije anteriormente, yo tenía que cuidarme, que cuidar de Lorena, antes de buscar relaciones, ¿verdad? De noviazgo, con una pareja, entonces, cuando conocí a mi esposo, o sea, no estamos casados, pero tenemos más de 25 años, que yo lo llamo esposo, entonces ya eso, ¿verdad? Entonces, y tenemos una hija, ella, pues, ella, yo le conté, desde bien tierna, ¿verdad? Pero tampoco le di muchos detalles, porque no quería abrir esa caja de Pandora, y tener muchas cuestiones, o preguntas, que ella me iba a llover, pues, de preguntas, entonces, pero fue muy simple, tenía con siete, ocho años, y ella ha crecido viéndome, ¿verdad? Salió un documental primero, por Amazon Prime, y ahora la televisión de Lifetime, de Lifetime, bajar la película, entonces, ella sabe, y simplemente, pues, en la computadora ha crecido, ¿verdad? Ella sabe que yo hago entrevistas, y ayudo a personas, y tengo una fundación, sabe todo, obviamente, porque en nuestro universo, es cuando, cuando cenamos juntos, ¿verdad? Entonces, hay preguntas, y conversaciones, obviamente, de ciertos, ciertos temas, entonces, sí, ella sabe, y ella me apoya muchísimo, mi esposo también, me apoya muchísimo, y la familia es increíble, es algo que... Que no debió de haber sido fácil, ¿no? Porque había un estigma, o sea, Lorena Bobita, sí, claro. Claro, fue un estigma, y eso es lo que yo quiero decirles, de muchas personas, que el silencio no es una opción, ahora tenemos que, ya no vivimos en tiempos, ¿verdad? De las abuelitas, como dije antes, las generaciones han cambiado, hay que utilizar los medios comunicativos, los medios de las redes sociales, o social media, en todo, porque hasta en social media, se hablan de situaciones, ¿verdad? Que campañas, que de why I stay, porque yo me quedé, entonces, hay que seguir hablando, y hay que prácticamente, no estar con ese estigma, de quedarse callada, ya pasamos eso, ya eso pasó, hay que hablarlo claro. Bueno, pues, en el caso tuyo, fue ese estigma, de haber sido una mujer violentada, y abusada, pero además, de haber hecho lo que hiciste, que fue castrar a tu marido, ¿no? Y como decíamos hace un rato, era para un lado, y para el otro, para muchos, fuiste una heroína, para muchas fue una heroína, para otros, pues, she's crazy, ¿no? Este, que, y fue también, pues, motivo de burlas, de chistes, hasta el día de hoy, dices Lorena Bobbitt, y la gente, de nuestra edad, sabe quién es Lorena Bobbitt, y qué hizo Lorena Bobbitt, ¿no? Sí, o sea, como dije anteriormente, yo fui prácticamente, prácticamente, era un circo, ¿verdad? Entonces, hasta se referían sobre mí, como una latina, de sangre fría, o sangre caliente, lo que sea, me decían, entonces, ahora tienen la oportunidad, de ver la historia, de reconocer, lo que en realidad pasó, de saber, por qué, por qué las mujeres, se sienten atrapadas, y por qué, hay todavía, estas situaciones de crisis, de crisis social, que es una crisis, pandemia social, ¿verdad? Porque es en todo el mundo, por eso se llama pandemia, no solamente en México, aquí en los Estados Unidos, en Ecuador, es mundial, entonces, todo eso, hemos vivido, por décadas, ¿verdad? Antes de este, de esta pandemia viral, entonces, se ha hecho, se ha hecho peor, este, por todo eso, con esta pandemia viral, ha aumentado, ha aumentado bastante, ha aumentado muchísimo, entonces, tenemos que, controlar, ¿verdad? Por eso, necesitamos hacer leyes fuertes, porque, mucho, hemos hecho, en muchos países, los líderes políticos, ¿verdad? Han ayudado muchísimo, las activistas, nosotras, hemos cambiado muchísimo, pero todavía, todavía, falta mucho que hacer, para ayudar, y apoyar, y fortalecer, y, a mujeres, que creen, que no tienen escape, en esta situación, de violencia doméstica, y abuso sexual. ¿Has logrado borrar, de tu memoria, esa noche? ¿O sigue siendo, como una pesadilla recurrente, Lorena? Esa, o sea, esa pregunta, yo creo que no, no, no entiendo, como, como uno puede, verdad, este, ni siquiera, recordar, o algo, porque, yo no me acuerdo, de nada de eso, yo no, no, no entiendo, se bloqueó, se bloqueaste, claro, pero una vez, sabiendo, después de tantos años, lo que pasó, lo que hiciste, o sea, yo sé que entraste, en un shock, y no recuerdas, el momento, pero, ¿has logrado, superar eso? Sí, con mucha ayuda, y con, yo soy una persona, muy positiva, verdad, entonces, yo siempre estoy trabajando, nunca me he quedado, sin hacer nada, sino que siempre he ayudado, a muchas mujeres, y a mí misma, también a salir de esta, de este ciclo, de este trauma, verdad, porque es un trauma. Es muy traumático, sin duda. pero, sí, entonces, eso me ayudaba muchísimo, a fortalecer, a ser la persona, que, que, que soy ahora, verdad, y, me he recuperado, en mi vida, prácticamente, o sea, es una historia, muy interesante, es una historia, eh, sí, de, nadie quiere regresar, a esos sitios oscuros, verdad, de este trauma, ni nada de eso, pero al mismo tiempo, es necesario, decir, hablarlo, hablarlo, contarlo, porque cuando tú empiezas a contar tu historia, es cuando empiezas a curarte, verdad, mentalmente, y, y empiezas a, a aceptar, a ser aceptada, a aceptarte a ti misma, es muy importante, muchas mujeres, no tienen esa autoestima, verdad, de decir, y, y quién quiere estar señalada, por la sociedad, prefieren más bien vivir, ese calvario, ese infierno, antes de estar señalada, por nuestra sociedad, y nada vale la pena, no, no vale la pena, nada, ni nadie tiene, es un derecho, vivir, vivir libre de violencia, y eso es lo que tenemos que decirle, a todas las mujeres, y esta película, de verdad, te felicito muchísimo, porque, es un acto de honestidad, brutal, brutal, es, es, es muy descarnada, la verdad, es que es muy descarnada, y es un acto, gran acto de honestidad, y yo creo que va a seguir, va a servir de ejemplo, para muchísimas, muchísimas mujeres, jovencitas, de todas las edades, te felicito mucho, además, está muy bien hecha, muy bien producida, muy bien contada, yo creo que tu participación ahí, es importantísima, y pues nada, este, yo la volveré a ver, en el estreno, que es ya, justo, justo el 25 de noviembre, yo digo, un día muy propicio, y ojalá tengamos oportunidad, caray, de conocernos personalmente, y a lo mejor, podamos hacer, un montón de cosas juntas, porque creo que, abrazamos las mismas causas, te agradezco mucho Lorena, y felicidades, muchas felicidades, muchísimas gracias Adela, verte plena, satisfecha, y bien, gracias Adela, muchísimas gracias, porque no todas las mujeres, tienen la oportunidad, de contar un buen final, sí, es verdad, y muchas, terminamos en, en una catástrofe, es como se trata, de vida, muerte, o asesinadas, es cierto, es cierto, te mando un abrazo, desde aquí, cuídate mucho Lorena, y muchas gracias, igualmente Adela, gracias, hasta pronto, gracias, pues no dejen de ver, esta película, buenísima, yo era Lorena Bobbitt, por Lifetime, yo soy Adela Micha, y hasta la próxima.